Su comisario, muchas gracias por estos minutos. ¿Qué pasó ayer en calle Triunvirato, cerca de la escuela número 31? ¿Hubo un detenido? Es así, Claudio. Primero, buenas tardes. Gracias por la visita. Es así. Ayer, alrededor de las 23 horas, se recibió un llamado a la dependencia de una vecina de calle Triunvirato, que daba cuenta y alertaba que en el fondo de su propiedad y en la vivienda alindante había ruidos extraños. Rápidamente el personal policial concurrió al lugar, tratándose de unos departamentos ubicados cercanía a la escuela 31, para mayor precisión. Cuando el personal policial arriba al lugar, se encuentra con una persona ya reducida por el propio dueño de casa, que al contactar ruidos extraños también, fue al fondo de la propiedad y encontró a este masculino, con una ayuda del vecino y de esta misma femenina que llamó. Lograron reducirlo, bueno, se labraron las actuaciones de rigor, se dio parte a la fiscalía, que dispuso el delito de tentativa de robo y violación de domicilio, y fue trasladado de amante y quedado a disposición de la justicia. ¿Es una persona con antecedentes? Sí, así que Claudio es una persona ya conocida en el ámbito policial. Hace un mes estuvimos detenidos también por un delito contra la propiedad, una prensión en Francia. Así que, bueno, lo que corresponde a la parte policial fue, se labraron las diligencias de rigor, el masculino forcejeó con el dueño de casa, así que en principio fue llevado al hospital por el forcejeo y demás, y luego derivado a la jefatura departamental de amante, donde quedó aprendido y a disposición de la justicia. ¿Cómo ingresó a esta vivienda? Este masculino ingresó al fondo de la propiedad previo a forzar una puerta y romper un vidrio. Esto fue lo que alertó a la vecina, que en primer lugar dio aviso a la comisaría, y también esta vecina dio aviso al dueño de la casa, que rápidamente concurrió al domicilio y encontró esta situación. ¿O sea que esta mujer alquila en ese lugar? Esta mujer es vecina de calle Triunvirato y la casa donde ingresaron está al fondo. Así que, bueno, rápidamente el personal policial concurrió y, bueno, el vecino con gran valentía y el dueño de casa lo aprendieron en el lugar y, bueno, dieron aviso. ¿Todo un riesgo, no? ¿O corrieron realmente? Es así, es un riesgo. Lo normal y lo que se debe hacer es llamar a la policía, pero, bueno, a nadie le gusta que le entren a su casa y que le rompan las cosas. Así que, y bueno, lo que se logró es reducir el hecho y que no se cometiera el hecho en sí. Así que, bueno, gracias a Dios este vecino tuvo la valentía y el dueño de casa tuvo la valentía de aprenderlo y no llegó a cometer el delito. La mujer se llamó muy asustada, ¿no? Tenemos entendido. Es así porque no eran ruidos extraños, no estaban acostumbrados, así que no sabía bien lo que pasaba, pero justamente llamó a la policía para que concurriera al lugar. Y, bueno, sumado que eran ya las 11 de la noche, no es común este tipo de situación. Bueno, la policía actúa y la justicia luego hace lo suyo. Lo han liberado ya en una oportunidad. Veremos qué suerte corre ahora, ¿no? Pero esto ya no depende de la policía. Es así. Quiero decirte que, bueno, el mediodía ya fue liberado. Claro. Bueno, lo que corresponde a la justicia, no me corresponde a mí hacer un juicio valor de lo que la justicia hace. Nosotros aprendemos a las personas que cometen delitos, hacemos cumplir la ley y, bueno, llevamos la evidencia en forma clara a la justicia para que ellos determinen. Pero, bueno, escapa a nosotros esto. Martín, no alcanzó a llevarse nada, ¿no? No alcanzó a llevarse nada, pero, bueno, como te decía, rompió una puerta y un vidrio para poder ingresar ahí con intenciones claramente de robo. ¿Se encontraba lastimado a la hora de ser prendido? Es así, se encontraba lastimado, producto de justamente romper el vidrio y forcejear con el dueño de casa, que obviamente no quería que ingrese. Así que, bueno, esto fue en el fondo de la vivienda y el dueño de casa lo trasladó hacia la parte de adelante y, bueno, cuando llegamos ya se encontraba reducido. ¿Es una persona joven, pero mayor de edad? Es una persona de 23 años, mayor de edad, ya conocida en el ámbito policial, como te digo, y, bueno, ya tiene un frondoso antecedente y causa de esta índole. Bueno, Martín, aprovecho en el final para consultar cómo ha sido la jornada electoral de ayer para ustedes, con el trabajo que realizaron aquí en la ciudad de Ramírez, las personas que tenían la posibilidad de acercarse hasta aquí para pedir un certificado por la no emisión del voto. ¿Qué pasó con nosotros? Es así, claro, ya desde el sábado a la noche comenzamos con la veda electoral y demás, los controles que se hacen rutinarios, pero, bueno, teniendo en cuenta las elecciones, el día domingo ya de temprano se distribuyó el personal en las diferentes escuelas y establecimientos, que junto con las fuerzas nacionales se llevó a cabo las elecciones, no hubo problema, ni inconveniente, ni participación policial, así que se desarrollaron los comicios con total normalidad. ¿Se respetó la veda? ¿Los comercios no extendieron bebidas públicas? Es así, o sea, no tuvimos inconveniente ni llamados en relación a eso, y bueno, en relación a los no votos, a las constancias que se libran en la dependencia, se labraron 25, que eso se remite a la Jefatura Departamental Diamante y de allí al Consejo Electoral. Como siempre es un placer y estamos a disposición, su comisario. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, Claudio, y que tengas buenas tardes.